Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos, es tu corazón una casa de puertas abiertas, tu eres realmente el más cierto, el corazón cierto. ¡A la mano ahí! A ver, los señores de Bogotá. ¡A la mano ahí! 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 ¡A la mano ahí!